Este año, lo que de verdad te deslumbrará del 25 aniversario de Disneyland París, será el brillo que verás en sus ojos. Ha llegado el momento de vivir el 25 aniversario. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en tres meses. Ven al 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.